Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos aquí en el Club Banco Provincia, en la previa del partido entre las chicas mayores de Banco Provincia y el conjunto de Villa San Carlos. Ayer tuvimos las chicas haciendo movimientos pre-competitivos de cara a este partido que va a ser por la décima fecha del torneo clausura. Ahora, vamos a decir que hoy por hoy Banco Provincia está en la octava colocación y Villa San Carlos está en la novela colocación. Bueno, están en etapa de aprendizaje, pero vamos a recordar cómo está en cuanto, porque hay datos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hay equipos que tienen partidos menos. Por ejemplo, a ver, Meridiano V está primero con 6 partidos jugados y tiene 11 unidades. Hogar Social está segundo con 7 partidos jugados, tiene 11 unidades. Reconquista tiene 3 partidos jugados, perdón, está tercero con 5 partidos jugados, 10 puntos. La Universidad Nacional de La Plata está cuarto con 6 partidos jugados, 10 unidades. Quinto Platense con 5 partidos jugados, 4 partidos jugados en este caso, 7 puntos. Sexto Juventud con 5 partidos jugados, 6 puntos. Séptimo San Vicente con 5 partidos jugados, 6 unidades. En la octava colocación está Banco Provincia, como decíamos, pero con 5 partidos jugados, este no es un dato menor, 5 unidades. Y en la novena colocación Villa San Carlos con 3 partidos jugados, también no es un dato menor, y 3 unidades. Es decir que a estos equipos les falta empardar fechas, o sea que de las 10 fechas hay muchos que les falta algo de la mitad, podríamos decir. Por lo tanto la tabla es un poco mentirosa, entre comillas. Pero bueno, el tema es que están participando de torneos de la Asociación Platense de Básquet, torneo Clausura. Ahora veremos a medida que se hayan empardando las fechas, cómo se van acomodando cada equipo. Aquí tenemos las chicas de Villa San Carlos, en la previa a este partido. Y las chicas de Banco Provincia. Estamos a muy poquitito del comienzo del partido. Miren, así enfrente tenemos los árbitros. Sí, ahí tenemos los árbitros, mesas de control. Agitamos. Y en el contraluz, vamos a ir a buscar por aquí arriba. Ahí vamos. Ahí vamos. Y acá vamos a mostrar la gente, ¿sí? La gente que viene a acompañar. Ahí las tenemos, ¿sí? Miren, por aquí, voy recorriendo por este sector. Mientras acá se están preparando las camisetas, a las jugadoras, ¿sí? Pequeño detalle. Que no es un pequeño detalle, justamente es un gran detalle. Ahí tenemos a la gente que viene a acompañar. Vamos por aquí y nos vamos. Por el otro lado. Muy bien, muy bien. Vamos por acá arriba. Y vamos a mostrar acá la gente que está acá. Ahí tenemos la gente. Ahí la tenemos. Se viene a alentar. Vamos a pasar por este sector despacito. Ahí vamos. Jugadoras también por ahí. Y seguimos por este lado. Así que los bonitos de competitivos. Ahí los tenemos. Ahí vamos por aquí. Vamos a ver. Ya hemos visto que la señal de Wi-Fi ha andado un poquito baja. Pero por ahora estamos probando y no está pasando nada. Por suerte. En el riesgo que se pueda cortar. Así que bueno. Ahí tenemos... La mesa. Ahí tenemos las chicas preparándose para este partido. Se va a venir la charla previa dentro de muy poquitito de tiempo. Aquí tenemos las chicas de Villa San Carlos. Como decíamos, vamos a ver primero el juego. Estuvimos hablando con las Peques hace un ratito. Jugaron con Estrella Berizzo. Les comento que ya está la nota subida. Esta nota la vamos a tener al mediodía de mañana ya subida también. Con la previa. Con todo lo que tiene que ver con el partido. Pero bueno. Se están haciendo los movimientos siempre competitivos. Ahí tenemos los árbitros. Aquí tenemos la mesa de controlación. Ahí la tenemos. Mesa de control. ¿Y bolas? Tengamos en cuenta que, a ver, mediano-quinto, como hacíamos, es cierto, está primero con dos unidades, pero con tres partidos jugados sobre diez fechas. Con lo cual habrá que ver qué pasa. Reconquista, el último campeón, con categorías mayores, por ejemplo, como hacíamos, tiene tres partidos jugados, cinco partidos jugados sobre un tercer puesto. Lo cual le falta la mitad de la mitad de la fecha todavía. Hogar social, por ejemplo, segundo puesto, siete partidos jugados. Quiere decir que, como hacíamos, una tabla un poco mentirosa para evaluar, porque tenemos que ver qué pasa con estos equipos con diez partidos. A ver, a ver, Villa San Carlos tiene tres partidos jugados y tres puntos, pero le faltan ocho partidos jugados. Tiene detalle. ¿Sí? En el caso de Banco Provincia algo parecido. Le tiene cinco puntos sobre cinco partidos jugados sobre diez. Que es este, este es el décimo, así que le faltan cuatro partidos más. Por lo tanto, uno como referencia, uno da cómo están ubicados por hoy, pero habrá que ver, cuando se emparejen las fechas, cómo cada uno está encaminado para lo que va a ser ya la etapa regular, ¿no? O sea, cómo se van a encaminar con las diez fechas. Acá tenemos uno de los reves haciendo los estiramientos. Y a poquito se van terminando los comienzos precompetitivos, porque este partido está previsto alrededor de las siete el comienzo. Que tiene un poquito más, seguramente, pero ya estamos en el tramo final de la entrada en calor. Y después vamos a hacer, vamos a compartir obviamente la palabra de los protagonistas por partidos. Les comentamos que hemos llegado ya, gracias al apoyo de la gente de los diferentes clubes, ya hemos llegado a las diez mil reproducciones de nuestro canal y estamos a diecinueve, se dan a los mil suscriptores, estamos a novecientos ochenta y uno. Las suscripciones son gratuitas, así que si logramos ese objetivo, vamos a poder empezar a monetizar. En este canal, es YouTube Sergio Doglia, nuestro Facebook, nuestro diario deportivo, donde difundimos, en este caso, todo el deporte a matar, la discapacidad del deporte, se llama Deportes a Matar LP, y ahí van a poder tener toda la actualización día a día de lo que pasa en el deporte nacional, provincial, internacional. Y nos vamos, por ejemplo, a la charla técnica con el caso de las chicas de Villa San Carlos, que ya están comenzando su charla previa. Y nos vamos, por ahí, a las chicas de Banco Provincia. Ahí tenemos, a la chica de Banco Provincia. Y se va a venir ya a la charla técnica. Y se va a venir ya a la charla técnica. Y aquí tenemos la mesa de control. los árbitros aquí tenemos la arena y después de 1, 2, 3 de las chicas bellas a Carlos vamos cerrando esta previa porque ya se viene el partido